¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a tratar de hablar de uno de los pintores más importantes en España a lo largo del siglo XVII. Se trata del artista Francisco de Zurbarán. Zurbarán que vivió en Sevilla la mayoría de su vida, como ahora vamos a comprobar. Zurbarán es un artista muy interesante y muy curioso. Yo pienso personalmente, en mi opinión, él tiene problemas cuando representa a personas que están en movimiento. En cambio es muy bueno representando bodegones o objetos que no se mueven. Para eso es fantástico, pero cuando tiene que representar personas a veces tiene problemas de proporción. Y también, como digo, en algunos casos podemos ver deformaciones en algunos de los cuerpos que él representa. En cambio es un gran maestro con el color blanco. No hay otro igual en el tratamiento de este color y en los diferentes matices que este color tiene en los objetos que él representa. Por eso, quizás para él, o conocemos muchas obras suyas, en las cuales los cartujos, esta orden religiosa que vestía de blanco, son bastante importantes. Bueno, como decimos, Zurbarán es uno de los grandes maestros, quizás eclipsado por otros artistas también importantes en el siglo XVII en España. Hoy hablamos de Bartolomé Esteban Murillo en Sevilla o Diego Velázquez, que trabajó junto con él en Sevilla pero que luego se trasladó a Madrid. Ambos eran amigos, Velázquez y Zurbarán, y Zurbarán se trasladó a Madrid también para visitar a Velázquez y conocer la colección de arte de la cual era propietario el rey Felipe IV. Bien, si nosotros tenemos que hablar un poquito sobre la vida de Zurbarán, debemos decir que su carrera artística se desarrolla principalmente en la ciudad de Sevilla. Aunque él no era andaluz, sino que había nacido en Extremadura, concretamente en Fuente de Cantos, que tampoco está tan lejos de la provincia de Sevilla, está muy cerquita. Allí nació en el año 1598, o sea, prácticamente es contemporáneo de Velázquez, es solamente un año mayor que Velázquez. Lo que sí hizo Zurbarán es que se fue a estudiar a Sevilla. Y allí, pues, si Velázquez, por ejemplo, había estudiado con uno de los grandes maestros del momento, que se llamaba Francisco Pacheco, pero Zurbarán lo hizo con el otro de los grandes maestros que vivía en Sevilla en ese momento, y que se llama Juan de Roelas, que es, digamos, el competidor de Pacheco, pero del cual Velázquez también tendrá influencia, por ejemplo. Es fácil pensar que, aunque estaban en diferentes escuelas, pues ellos se conocían, ¿no? Estos aprendices de estos grandes maestros estaban en contacto, ¿no? Al igual que los propios maestros, aunque tuvieran cierta enemistad entre ellos. Tanto uno como otro, repito, servirán de artistas, de modelo, perdón, a estos artistas jóvenes, que los siguen indistintamente en muchos casos de sus obras. Quizás en el Cristo Crucificado que estamos viendo, por ejemplo, pues, Zurbarán se inspira en las obras de Francisco Pacheco, a pesar de que no era su maestro. Al acabar los estudios en la escuela, Zurbarán se estableció en la población de Llerena. Estamos hablando más o menos del año 1517. Y allí él empieza a hacer encargos para pintar diferentes retablos en distintos pueblos de la zona y también en la ciudad de Sevilla, ¿no? Ya que en la gran ciudad, en este caso, pues conocían, le conocían a él personalmente y admiraban su arte. De hecho, hay muchas obras de Zurbarán repartidas por diferentes iglesias o en la propia Catedral de Sevilla. Esto, digamos, que fue importante también para que él terminara estableciéndose en la ciudad hispalense, ¿no? Y recibiera diferentes encargos de instituciones para llenar distintos espacios. Muchas de las obras de Zurbarán son de temática religiosa. Bien porque trabajó para la iglesia y concretamente para diferentes órdenes religiosas, ¿no? Que también admiraban su estilo y que querían contar con trabajos suyos en diferentes conventos. Por ejemplo, órdenes como los cartujos, los mercedarios, los franciscanos, los jerónimos, los dominicos... Son algunos de los que tienen o de los que poseen obras de este artista. Bueno, a ello debemos sumar que Sevilla era una ciudad en este momento con bastante actividad comercial. Sobre todo por el puerto, ¿no? Donde llegaban los barcos de América cargados de mercancías y también se enviaban productos desde España para América, ¿no? Para llevar al nuevo continente. Zurbarán comienza enviando algún cuadro también para América y pronto empezará a recibir encargos que también le sirven para, bueno, pues digamos, acrecentar su economía en este caso, ¿no? Será un nuevo mercado, ¿no? Para este artista, un mercado cargado de posibilidades. Con lo cual contamos también con diferentes obras de Zurbarán en países hispanoamericanos, ¿no? En cuanto al estilo de Zurbarán, como le ocurre a otros artistas del siglo XVII, él empezó practicando el tenebrismo, ¿no? Que Caravaggio había puesto de moda en Europa a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Pero él, a diferencia de otros artistas, tardará bastante tiempo en abandonar el claroscuro. Concretamente lo hará en el año 1634, después de realizar un viaje a Madrid en el que visitó a Velázquez y pudo observar la colección real de pintura. Y, bueno, pues esto, ¿qué le había sucedido a Velázquez prácticamente 25 años antes? Pues, perdón, unos 20 años antes, pues era Zurbarán el que lo haga después, ¿no? Otros artistas también abandonarán el claroscuro, como Murillo o José de Rivera, también. Artistas que habían empezado a pintar en este estilo, ¿no? Dicen que Zurbarán es el mejor pintor para el color blanco, como hemos comentado, ¿no? Es verdad y es cierto que con él consigue unas tonalidades increíbles, ¿no? Aunque realmente es un gran maestro del bodegón, ¿no? Quizás es el mejor maestro del bodegón con el cual contamos en España junto con Juan Sánchez Cotán. Bueno, por último, vamos a decir que Zurbarán falleció en Madrid en el año 1664. Ese es el final de su periodo artístico. Pero es un gran artista, ¿eh? Es un gran artista del siglo XVII. Es muy bueno, como digo, en muchas de sus facetas. Y, bueno, pues quizás es una referencia importante para tener en cuenta. Bien, pues como siempre, si os queda cualquier duda sobre Zurbarán o su obra, queréis conocer algo más, podéis dejar un comentario. Y, bueno, si está en mi mano, yo trataré de resolverlo. Y, bueno, si está en mi mano, yo trataré de resolverlo.